Llegamos aquí al Ande Vergano ¿Qué rollo mi gente? Somos sus compas de estilo ideal Aquí estamos en una aventura más Esta noche vamos a presentarnos En Hermosillo Allá en el Palenque de la ExpoBank Con edición especial y la receta Y pues andamos bien emocionados Aquí vienen las pleones La neta pues el Brian no se apura Ahí va el chofer Chaferazo Con paverna Ahí está Estamos calando nueva cámara A ver qué pedo A ver cómo sale el bloccito Saludos Ahí llegó Brianzón Se fue para atrás Brian saluda para el bloc Tarde pero sin hambre Sin hambre Ahora sí vámonos mucho a la El acordeón todo bien ahí Los micros Ahí están adentro Los tíos, micros, congas El Waldo se nos olvidó Nombre sea de Dios Puta madre wey ¿Sabes qué? ¿Y el David? No podemos llevar al David Vamos por él No se mamón wey Ya chambea el viejo Se suba ya Tiene que pagar las dedos Ya chambea? Sí, se metió a chambea ¿Se tiene la mochila camuflacha? ¿Se han seguido el altaruola? De Germán Ah, ese es el altaruola Los crepes ¿Qué anda haciendo el viejo? ¿Qué anda cambiando de las cuerditas? ¿Por qué las trozas? Digo la verdad No, es que como acá está el bollado Para que sepa la gente O sea, yo sí sé Pero cuando la jala Si la sacan completa Esta madre Va haciendo el hoyo de acá más grande Entonces A lo mejor la cortamos Para que salga ahí parejera ¿Qué opina pa? No puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver El bebé ¡Qué moñito! Aquí está Ay, ya se acabó el perro Se salió a ver Y ahorita que aclaro Y ahorita que aclaro Te van a ver Imagínate la foto Con la atención Va saliendo a su lado ¡Hijo de su perra madre! No pensaste en el... No, por eso me pongo Con la panza carnal Ahorita te presto pintura Ojo No No Yo también ¿Y el chubio? ¿Onde anda? Entonces Vamos a ver En general Estaba para ahorrarte 30 pesos y se le pegó a la caca entonces pegó el patinón para irse le anda pegando al trailer buenas tardes gracias soy el único de la bombilla que se te ve a andar en la bombilla chingándole pa' una mejor vida y me fui pa'l otro lado chingándole pa'l otro lado ¿dónde estamos compa Luis? no pues ya llegamos aquí a la H a la H ¿y qué onda? no pues aquí ya llegaron ahí están los de edición llegamos al hotelito se mira perrón la neta aquí está Coutillard donde compa el torre para ver la chinga allá vamos a tocar en la noche ¿para qué lado? yo me traje cobije y no me tapé a gusto a gusto así era ¿qué dices compa chú? siempre fue agua tú ahí estaba el pelo aquí vamos a sacar Cállalo, cállalo, cállalo. Aquí viene. Javi negro. Mira, un traile. Un poquito de huevo. Póngase de acá. A la perga, güey. Mente. Qué caral, güey. Qué caral, güey. Qué caral, güey. A la perga, güey. Qué caral, güey. Qué caral, güey. Qué caral, güey. Un aire como quisiera, güey. A una. Un aparato de bomba. Que gane nicotina, aquí en el vacío. ¿Quieres que te cocine uno? No, sí tengo números, pero un comprensión me lo voy a conseguir. Pero uno de este es rondo. de este rumbo no traen a todos lados no, yo si tengo compras de este rumbo aquí traigo el 217 vamos a ir por los players porque pensamos que están atorados ando medio malito pero ahí me ando medicando a ver que pedo 4 que? este rumbo tiene pedazos no van a poder fumar el de abajo va a ser el de en party este es para dormir otra vez no me dejaron dormir en cananeja pues aquí este es el de A y el Brian esta chema papá está tirando el no más que buena pose este no se me antoja esto está muy agujero voy a apretar el culillo como el Nacho como quien pa? como el Nacho libre le escapa el caballo llegamos aquí al ande verga no que no ya no es el baterista el Cristian que no ya no es el baterista el Cristian no 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 son como algo como la ven mi compa Luis? pues ando bien ahorita va a estar todo bien bienisimo como se siente que va a tocar aquí? no pues emoción emocionado si yo también porque también se han presentado en ese escenario pues varios artistas acá a parro los chilos no no va a tocar el peso y en la roja ahi y ahí van dando escuma el acto cari y ahí vamos a preguntar el Renato a ver si podemos hacer soundcheck porque ya van a llegar los de edición a mi me habían dicho que a las 7 ya llegaron? no se le dará a suma esta madre para ver la oficina que vamos a tomar y ahí van a hacer nuestro camerino ya vamos a ir para el soundcheck este se hizo un poco tarde pues siempre pasa esto pero es normal fuga pa pues ya medio me peiné bueno así voy a tocar mira el señor ah por la tarjeta ahí desculpa ah vamos a ir al cuarto con los plebos a ver si ya están listos no las desactivaría no que es que el negro acaba de ir para allá a ver si no dolió ver ¿te es la tarjeta? ¿como le echaste aquí? es la tarjeta ¿como le echaste aquí? es la tarjeta si está comodo yo creo que dejemos la comida fuera para que más huele el color del cuarto Luis ahí traigo una camiseta de mangacorte Brian sí 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 la pata sí 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 Efectivo casi ni ha salido en el vlog, se me va a retornar a uno rucho a la vez uno rucho Chale Juan, el Luis flackeándolo el día de hoy me siento entero sin lugar al volar todo el abuelo se va, que es guapo de lo que cortamos palestranquero que vengan a cantarme mis corridos las dos son muchas que hay que suerte desde el mundo que estuvimos yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, yo, yo Yo, yo, yo yo, yo 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 ¡Gracias! 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 ¡El LOL! Tú también, honesta, se cortó chile y tú platicando. Es que eso tiene que ser. Con Palom. ¡Anda! ¡Anda! Con Arturo. Salud para el vlog. Para todos los de la edición. ¿Cómo tal, Germánzón? ¿Sale que es el dueto? Saludos ahí para todas las mamás del canal de Estilo de Adán. Saludos, plebes. Hay gente con clase, viejo. ¡Venga, al lado, a mi compa, Germánzón! ¡A mi pie, al lado, a mi pie! Y arriba, al lado. ¡La tijera! ¡La magiza! ¡Wow! Dijeron algo diferente, ¿no? ¿Tú lo dijiste tú? ¡La finiquera! ¡La finiquera! ¡Yo dije la más! ¡La finiquera! ¡La magiza! ¡No, no le vi la magiza! ¡Aquí va a la madera y con el compachón! ¡Aquí va a la madera! 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 ¡Otra vez igual! ¡Aquí va a la madera! ¡Ey! ¡Torre, qué dijo! ¡Aquí va a la madera! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dije! ¡Estoy grabando el vlog! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡A la hora que lo estén viendo! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos después de... ...del evento de noche! ¡Buenso! ¡Buenso! ¡Andamos! ¿Qué dicen pues? ¿Cómo anda la pipo? ¿Cómo la ven Culiacán? ¿Cómo la ven con el de rojo? ¿Cómo la ven con la morrita de rojo que levantamos anoche? Ya vamos para Nogalitos Estaba bien paniqueado, pensé que se me había perdido la cámara ¿Esto es del piso 2? ¿Esto es del piso 2? ¿Esto es del piso 2? Me la encomendaron a mi y yo ando en chinga No me la vuelvan a encargar a mi la cámara Pues la neta aquí, aquí en corto Yo lo digo por ustedes Sí, aquí en corto porque los plebes tienen compromiso Oye, ¿cómo van a salir a ustedes? Les voy a abrir la pluma ¿Para qué? Por aquí vamos a salir ¿Cuál boleto? ¿Cuál boleto? ¿Te pide boleto? ¿Es la plaza? ¿Puede ser el almacenamiento de la plaza? ¿Pero en la pluma y solo se abre? No, no se abre, anoche la abrí yo Hijo de puta madre, tú la dejaste arriba entonces Sí, ese fui yo ¿Qué es nuestro? Verne, ¿cómo la cargas esta madre? Con el culo Con cargador ¿Pero traes ahí? Yo voy a traerse A ver, ponla Venimos a desayunar Venimos a desayunar plebada Aquí en los saquitos del chino Puta Está en hambre la people La people, la people Ay disculpen, traemos la voz de ultratumba todavía, ¿no? Sí, güey, aquí vamos alivianándonos apenas ¿Qué opinan? Pónganle en los comentarios ¿Qué opinan que se haya rasurado el compator, güey? ¿Qué opinan, viejo, que me haya rasurado el compator, güey? ¿Cómo se ve, viejo? ¿Cómo se ve? Yo ¿Qué dice? ¿Qué va a pedir, compad Luis? Eh... Uno de cabez Bueno Dos de cabez Uno de barbacoa de pavo light, mira, dice ahí Uno de barbacoa de pavo light Es todo viejón 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 Es enojado Es enojado Es enojado, pa Pará obligatoria aquí en Santana A la bestia ¿Cómo anda la people? Anda activa la people No sabemos cómo va a salir el vlog, pero ahí tiene que salir Algo bien No grabamos la despedida, pero aquí me la voy a rifar yo Aquí estoy terminando el vlogcito Muchas gracias a todos los que lo vieron Y hasta donde tengan que llegar saludito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!